las primeras granizadas y no hay tiempo tampoco aún si tuvieran los requisitos para poner la malla, entonces hay un temor ahí que esta decisión por los plazos que se manejan termine no siendo la más indicada. Pero vamos a escuchar las voces, porque ellos además se sientan sobre estudios y experiencias de otros países y defienden esta postura en contra de la decisión del gobierno provincial. Creemos fervientemente que la decisión tomada por el gobernador es totalmente equívoca, el gobernador está mal asesorado. Este es un programa que nosotros tenemos los informes técnicos respectivos que ha sido probado en diversas partes del mundo, tanto en Canadá, Estados Unidos, en China, en Grecia, en España, donde es altamente efectivo. En el año 1994 el programa, antes de que se aplicara el programa, había cerca de 40.000 hectáreas damnificadas como consecuencia de la lucha del granizo. Con la implementación del programa, hoy actualmente se ha llegado a reducir a sólo 6.000 hectáreas por año. Esto es un golpe letal a la producción, a la producción vitivinícola, agrícola, ganadera y al turismo. El año pasado se podría haber perdido 16.000 millones de pesos en producción y el costo de la lucha antiranizo costó 3.000 millones de pesos. Y esto es un informe presentado en diciembre del 2023 por el mismo gobierno provincial. Por eso que nosotros no entendemos qué tipo de información le llegó al gobernador para decir que no es rentable esto. Es delicado el tema. Es muy irresponsable la información que le han hecho llegar al gobernador de la provincia para tomar esta decisión con esa idea de que el crédito a tasa cero puede favorecer a casi el 80% de los productores pequeños que no tienen manera de hacer una carpeta de crédito. 20 años administrando un sistema, el gobierno de Cornejo, que defendió hasta el mes pasado y nos hizo crear los productores, que era sumamente efectiva y se puso un montón de plata para que ahora nos digan que es una cruz de sal, es decir, un chupasonda. Bueno, si es así, si es como dice el ministro Vargas Arizo, que el gobierno le devuelva a la sociedad todo ese dinero que han invertido en algo que ahora se dan cuenta que no funciona. Bueno, yo personalmente por lo que he investigado creo que funciona y que además de esto se puede hacer algo rentable. Por eso creo que se desmantela para terminar privatizando alguna vez. Bien, bueno, el gobierno dice nosotros no hemos cambiado tanto nuestra postura, siempre fuimos críticos. Es cierto que en otros momentos han defendido la lucha antigranizo a través de los aviones. Esa modalidad, claro. Sí que habían tenido tironeos sobre todo con los pilotos. De hecho, cuando se crea Emsa fue en parte por una tira y afloje con los pilotos que querían cobrar más plata y estar en esa planta. Claro, totalmente. Y fue uno de los elementos que hacen tomar esta decisión. Lo dijo aquí en estos mismos estudios Rodolfo Vargas Arizo. Pero el gobierno se planta en su posición, sostiene esta decisión de terminar con los aviones y avanza incluso con acuerdos con los municipios para ayudar a la toma de estos 40.000 millones de pesos no solo para los pequeños agricultores o productores agrícolas, sino también para otros que quieran eficientizar el riego, por ejemplo. También, claro, otros artículos. Escuchamos. Me llevo algunas consideraciones que vamos a ver qué es lo que se va a hacer de aquí para adelante. La decisión está tomada. No va a ser como era antes, sino que seguramente le busquemos alguna otra alternativa. He hablado con muchos productores y creo que vamos a llegar a un buen entendimiento. Hemos explicado por qué tomamos la decisión, por qué fue intempestiva, lo han entendido. No compartimos, obviamente, no compartimos algunas cosas, pero trabajando para adelante en conjunto, creo que podemos solucionar los inconvenientes y tener una posición mejor. Por favor, nosotros lo que hemos hecho es una redistribución de recursos. En esa redistribución de recursos hemos conseguido de los bancos unos 40.000 millones de pesos, que es para, obviamente, malla antigranizo, que es para riego, eficiencia del riego y eficiencia energética y algunas maquinarias, eso es inédito por la tasa y por la envergadura del crédito. Estás en el 7.